Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos. Aries, en esta semana te vas a sentir algo desubicado, algo desorientado en lo que tiene que ver con inversiones, dinero, negocios. Y es que se va a presentar una oportunidad de algo muy interesante, pero para la cual quizá no te sientas totalmente listo, preparado, a la altura de las circunstancias. En ese caso, francamente, lo mejor va a ser que dejes pasar, no te metas en problemas, no te involucres en cosas que no dominas. Aquellos que tienen trabajo en calidad de dependientes. ¿Qué se ve en esta semana? Presencia de cierto conflicto por interacción entre dos personas muy cercanas al trabajo y sobre todo superiores. Hay un hombre que se va a sentir algo decepcionado por una decisión que tomes. Te dieron libertad de acción, te dieron margen de maniobra y quizá no correspondiste a eso. No va a haber una situación grave, pero sí quizá una llamada de atención. En el amor, el hombre de Aries, el hombre de Aries en el amor, esta semana. Va a tener una gran ilusión, se ve mucha pasión, mucho fuego, interés por una mujer que va a aparecer de un momento a otro, pero tomen las cosas con calma porque, como vino, puede irse también. ¿Qué se ve para la mujer del signo Aries? La mujer de Aries va a recurrir, parece, a sus amistades para tratar de llegar a un hombre que le interesa. Este es un hombre que se le ve algo esquivo, sin mucha propensión al amor, a las relaciones sentimentales, pero la mujer de Aries, haciendo uso de sus encantos, intentará todo para atrapar y conquistar a este hombre en esta semana. Quienes deseen una lectura de tarot, ingresen a nuestra página web arcanos.com. Muchas gracias.